Buenos días, muchas gracias por conectarse como cada sábado y acompañarnos en este seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, que ha sido parte de nuestro refugio para Rosario, para él y para mí. ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan en este confinamiento interminable? Justo ayer aquí en México cumplimos cinco meses y contando andamos en naranja intenso dentro del semáforo epidemiológico. ¿En qué se han refugiado durante estos más de 140 días? ¿La literatura ha formado parte de sus refugios? Bueno, si es así entonces, quédense un rato aquí para compartir con nuestros invitados parte también de sus refugios. Hoy nos acompañan tres buenos amigos, Flor Cecilia, poeta y gestora cultural, Rafael Sarabia, poeta y gestor cultural, y Juan Carlos Villarreal, académico y consultor, y revelación del año pandemia como gestor de tragos y tinta. Flor Cecilia dirige Hoja en Blanco, un programa sobre literatura en Radio Mexiquense, así como la Escuela de Escritores Juana de Asbaje, y durante esta pandemia se ha refugiado horneando pan, sembrando hortalizas, haciendo mermeladas para repartir despensas y libros. Rafael Sarabia, integrante del Club Leteo e impulsor del Premio Leteo, que ha reconocido, entre otros escritores como Antonio Gamoneda, Mirza Cartarescu, John Bambil, y este año a Lobo Antunes, durante la pandemia ultimó detalles de su más reciente libro, Ben Amoris, y organizó el festival Metro Metro, que sin duda ha contribuido a la reactivación de espacios culturales desde la música, la escena y la poesía. Juan Carlos Villarreal hizo una pausa en sus actividades como consultor y académico, y empezó a refugiarse en la lectura durante este confinamiento, y a compartir de manera aislada en sus redes sociales parte de lo que leía, y así surgió un programa que cada viernes por la noche reúne a un grupo ácido de lectores por placer en un programa que ha denominado Tragos y Tinta, y que empieza ya a ser parte de una tradición dentro de este confinamiento. Así que muchas gracias a los tres por estar con nosotras, por ser parte de este nuestro refugio frente a esta pandemia, porque, como diría, o parafraseando más bien a Neruda, si nada nos salva de la muerte, que la literatura nos salve de la vida. Pues, bienvenidos, y Rosario Vasco, los primeros comentarios para abrir esta conversación con nuestros tres invitados. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que bienvenidos a nuestras respectivas casos de todos nosotros, ¿no? Por separado. Y buenos días acá en México, y buenas tardes para Rafael, que, como saben, él nos acompaña desde León, allá en España. Y él, por supuesto, como ya es hora, él ya va a acompañarnos con algo más fuerte. Nosotros solo estamos con un café, ¿no? Ya vieron la envidia que nos da. Este es un café viril, ¿no? En cambio él. Por eso, es así son los poetas. Bueno, la verdad es que este debería ser el tema de todas las sesiones de vivir el confinamiento. Pero lo dejamos para la sesión 14, pues, ¿por qué, no? Porque no, también había que hablar de otros temas. Pero era casi irremediable que en algún momento íbamos a llegar a este. Y la verdad es que lo que resulta interesante es tener esta, digamos, como a estos amigos. Antes que nada, ya Ivete, referías un poco de su trayectoria. Pero yo siento que lo más importante de ellos para nosotros es que son nuestros amigos, ¿no? Y luego tienen una larga trayectoria que los respalda. Y eso está muy bueno también. Pero más que hablarnos de su producción directamente, de lo que ellos han hecho, por ejemplo, en materia literaria, me refiero a Rafael y a Flor. Más bien lo que queríamos era que nos compartieran la manera en que el trabajo literario en general puede venir a ayudar, por ejemplo, a lidiar algo como una pandemia interminable, como es esta, la del año 2020. Antes que empecemos con algunos comentarios acerca de qué trabajos han hecho sobre esto, cómo lo ven, si sí ayuda o no ayuda, si puede o no ser una suerte de refugio. ¿Cómo han vivido ustedes en la pandemia? ¿Cómo se la han pasado? ¿Bien? ¿Sí pensaban que iba a ser tan larga? ¿Han podido ser productivos? Hay quienes dicen, oye, qué bien, la pandemia me vino genial porque logré terminar todos mis pendientes, acabaron ya sus tres libros que tenían listos o no. ¿Cómo lo han vivido desde, bueno, Flor y Juan Carlos acá en México y, bueno, Rafaela ya en España? Que creo que no sé si la cosa ya está un poco mejor o peor. Cuéntenos un poquito acerca de cómo la han vivido. ¿Da pie? Sí, sí, por favor, Rafael. Bueno, casi por bonanza, por una situación de bonanza, porque nosotros realmente ahora es verdad que estamos en una situación un poquito mejor, aunque van cayendo rebrotes en zonas de España cada poquito y se habla ya de confinamientos constantes y leves en regiones concretas. De hecho, yo acabo de llegar ahorita mismo de una región de España, de Soria, donde se plantea posiblemente un pequeño confinamiento para la semana que viene porque está habiendo rebrotes. Pero realmente desde aproximadamente finales de junio en España ya se vive esto que se llama la nueva normalidad. Es decir, se ha parado el confinamiento y con ciertas precauciones, con ese lugar que estamos ocupando ahora, que desconocemos y que va a ser una manera de relacionarse totalmente nueva y que va para largo, o sea, esto no va a acabar ni este año ni el que viene, lo tenemos claro. Bueno, pues desde esa nueva normalidad que se plantea desde aquí, yo ahora estoy bastante bien. Es más, como bien ha presentado Iber, yo ya he programado oficialmente un festival, un pequeño festival de poesía escénica, donde hemos empezado a probar cómo era eso de encontrarse otra vez face to face con espectadores, artistas y cuál era ese nuevo método para conocerse. Está siendo complejo, está siendo extraño. Para los programadores es muy complejo el hecho de saber que tenemos que tener grandes espacios para tener distancia social, para realmente dar un poco de seguridad a la hora de poder hacer actividades. Pero en mi confinamiento, que es por donde tú ibas, Rosario, en ese sentido realmente yo me lo he pasado bien. Es una cosa que da puro decirlo, no tanto por la producción, como tú bien decías, porque yo no he producido nada. Es decir, no he escrito un solo poema en los tres meses de confinamiento que hemos estado, pero no lo he necesitado. Y ahí, quizá, entre otras propuestas que me hacíais cuando Ivette me planteó esta conferencia, digo, aquí encajo perfectamente porque para mí ha sido un paraíso. Tengo la suerte de tener una casa con un poquito de terreno, un huerto, entonces la lectura y la nada, hacer la nada, apelar a la inutilidad, al paso del tiempo, a no tener que ser productivo constantemente, para mí era algo vital que necesitaba. Y que estoy convencido que para la producción literaria, para lo que vaya a venir, me ha venido muy bien. No he escrito, pero está recargándose las pilas. Y en eso, la verdad, estoy encantado. No, pues sí, pues sí, qué envidia. La verdad es que pienso, yo siempre he pensado más ahora, a partir de que hemos hecho estos ejercicios de los sábados, que si somos unos afortunados quienes tenemos la oportunidad de quedarnos a trabajar en casa, no todo el mundo puede hacer home office. Entonces, esa sí es una gran fortuna. Y además, tener la oportunidad de tener, yo qué sé, conexión a internet, amigos que quieran conectarse, ¿no? Como hoy ustedes, sí. No, claro, esa es una gran fortuna. Que nos ha ayudado como a lidiar, no solamente con esa nada, sino también con la soledad de estar, está padre estar con uno mismo, pero sí a veces está bueno también platicar con otras personas, además, en las que lo habitan a uno, ¿no? A ti, Flor, ¿cómo te ha ayudado en esta pandemia? Pues mira, ha sido una curva en donde a veces estoy arriba y a veces abajo, hay días de mucha incertidumbre, hay días en que el dolor es incluso físico, en donde no saber a dónde vamos y qué va a pasar y todo esto, pensar en los proyectos que se han quedado truncos, es algo doloroso. Pero hay otros días muy buenos, hay otros días en donde este confinamiento me permite viajar casa adentro, no solamente en esta casa centenaria en donde tengo la fortuna de vivir, digo, somos efectivamente afortunados, sino también de explorar, de explorar cosas que están adentro y también la oportunidad de reinventarte, de reinventarte porque, bueno, yo hago un programa semanal en la radio mexiquense, cápsulas literarias, y ahora que tengo que hacerlo desde casa he tenido que aprender a hacerlo desde casa, ¿no? Ni siquiera me atrevía en el estudio a hacer las entrevistas vía telefónica porque no ver a mi interlocutor me parecía que estaba fuera de lugar, ¿no? A mí me gusta mirarlos, saber cómo reaccionan, para poder preguntar, para poder avanzar en ese sentido, y ahora a través de Skype, que es como lo hacemos, pues he tenido que aprender de una manera diferente. Otra, estoy haciendo semanalmente un par de cápsulas que se llaman más acá del estante, en donde, de mi estante, de mi librero que está atrás, que es el librero de mujeres poetas en el mundo, extraigo uno de los libros y cuento mi historia con ese libro. Hablo de Esther Seligson, hablo de Carmen Alardín, hablo de Rosalía de Castro, y de cómo me he encontrado con estas poetas y qué es lo que me ha traído. Y eso me ha obligado a releer cosas entrañables para mí, y compartirlas de una manera personal, no solamente como una portada de libro, sino de una manera personal. Entonces, este asunto de, insisto, reinventarme y de atreverme también a hacer otras cosas, platicaba yo a Ivette hace unas semanas que compartíamos esto, como estábamos viviendo nuestro confinamiento, que, bueno, he aprendido a hacer pan, he intentado otras cosas en la cocina, conformado una hortaliza que me tiene muy feliz y que no me imaginaba la emoción de ese milagro de todos los días crecer, ¿no? Entonces, estas cosas, estas pequeñas cosas que están alimentando también el espíritu creativo, efectivamente, he escrito muy poquito, como nuestro compañero, he escrito muy poco, pero he leído, pero he aprendido, y he aprendido con H, y creo que eso es absolutamente necesario para un creador. ¡Qué genial, Flor! ¿Y tú, Juan Carlos, cómo te ha ido en esta pandemia que no terminará jamás? Yo les decía en alguna otra conversación que, yo digamos que he ido puliendo mis cualidades para ser un vago profesional, ¿no? Entonces, digamos que las condiciones, entonces, para mí, diría una primera definición, estoy muy entrenado para vivir solo, ¿no? Me caigo muy bien, tengo muchos años viviendo solo. Entonces, esta parte del confinamiento, que debo decirlo entre comillas, de los más de 120 días que llevamos, exageraría yo si he estado encerrado una semana por completo. Yo he salido, naturalmente, a hacer las compras, hacer lo que uno tiene que hacer, pero sobre todo a ver la gente, a ver las reacciones de la gente. Eso he aprendido yo mucho en este periodo, darme cuenta de que seguimos siendo muchos méxicos, y seguimos con una muy breve distancia entre lo que podría ser una zona rural o semirural, como es Capuititlán, y luego 300 metros más adelante, llegando a Toluca o rombo al oriente o poniente, donde tú te muevas, ver otra ciudad, ver otras características. Para mí ha sido muy aleccionador. Pero ahorita que estaban planteando lo que han hecho, yo iba a decir que me lo he pasado de vago, pero realmente no, fíjense, que ahorita que hago un recuento, a ver, organizamos un webinar sobre los efectos del COVID, después del COVID, ¿qué va a pasar? Ya concluyó, estamos ahorita en un segundo webinar sobre las situaciones límite. Hicimos una revisión de cursos, y estamos ya por sacar a oferta un taller, un diplomado. Revisé mi librero, igual que ustedes, regalé algunos libros, todavía tengo otros por regalar. Es decir, que uno supondría que no está activo, pero la verdad es que, a pesar de que tuvimos el despacho cerrado más de 100 días, nunca dejamos de estar activos. Y creo que igual de lo que ha dicho Rafael y Flor, nos ha permitido también reencontrarnos con nuestras más profundas aficiones. Y en mi caso, yo invierto mucho tiempo en lectura política, de lo que forma parte de mi profesión, pero también literatura. Entonces, también eso me ha permitido reencontrarme, refugiarme en los libros, particularmente Toluca, que es muy bella cuando llueve. Entonces, cuando llueve, están las condiciones propicias después de un buen almuerzo. Soy de los que les gusta echarse un librito, un coyotito, despertar, irse a comer, echarse un postre, volver a leer y volver a retosar. Entonces, como les digo, yo me la he pesado muy bien, honestamente. ¿Para qué me quejo? No, bueno, Juan Carlos, para ser un vago profesional, se hace un montón de cosas, ¿no? Aquí dice, maestro Villarreal, aquí dice Isidro, nuestro amigo Isidro, que está en España, que se la ha pasado a usted puliendo el paladar con tantos tragos y tintas. Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas. Salud a todos mis amigos que se han conectado. No hable del programa, ¿no? No hable del programa que es otro refugio. Pero, pues, digamos que yo no soy creador en términos literarios ni de cosas para escribir, pero soy muy creativo por lo que hace a este, a buscar en dónde invitar, colaborar, construir cosas. Para mí, lo he dicho en algunas ocasiones cuando hay una conferencia, para mí, a mí lo que más me gusta es hacer proyectos. Eso es lo que, mi motor, siempre estoy metido en un nuevo proyecto, en algo que me saque del marasmo que puede significar o la soledad o la inactividad o la falta de contacto. Entonces, eso me ayuda, al menos a mí, a estar contento, ¿no? Siempre con un proyecto, siempre con algo. Igual, este, que dijo Rafael, pues, tengo un jardincito, ¿no? Entonces, ver cómo puedes ya ir a cortar tus frutos, ¿no? Cómo puedes estarlos comiendo, cómo puedes estarlos consumiendo con un buen mezcalito, en el caso de las manzanas o las naranjitas. Pues, todo esto es, me parece, es este, un alimento para el corazón, ¿no? No quiero consumir más tiempo porque, si no me pico hablar. Perfecto, ¿no? Son esas, son justamente de esas pequeñas cosas que son las que se convierten en realmente relevantes ahora cuando estamos, cuando tenemos que llevar una vida como más indoors, como dicen en inglés, ¿no? O sea, más interna, ¿no? Porque casi siempre tenemos una vida como hacia afuera, que es en la que discurrimos, en la que estamos y siempre habíamos estado pensando, bueno, y cuando tenga, esto lo haré cuando tenga tiempo y de pronto ahora tenemos todo el tiempo, tenemos ya todo el año, ¿no? O sea, ya todo lo que resta del año va a estar así. Y si bien la idea era hoy hablar de estos, digamos, como de la manera en que la literatura se ha venido a conformar en una suerte de refugio durante la pandemia que está asociado al desarrollo de proyectos culturales y si bien, más bien, está como de este lado, entiendo que sí hay una, como un proyecto que se ha desarrollado alrededor de esto y desde esta idea de utilizar la cultura o de aprovechar la cultura como un motor para salir un poco como de este marasmo y Beda ha hecho también grandes cosas, ¿no? Digo, este, ella sé que está del lado de acá pero no sé si nos puedes contar además cómo lo has vivido tú desde hoy, bueno, hoy tú fuges y tienes un cargo relacionado con temas culturales pero tengo la sensación de que habrías hecho esto de todas formas aunque no hubieras estado trabajando para ello. La vemos tan contenta que pensamos que hasta, ¿no? Que lo haría aunque no le pagaran, que no lo escuche por favor su jefa, ¿no? O sea, pero parece ser que lo haría aunque no le pagaran, ¿no? ¿Cómo has visto tú la idea del acercamiento o del desarrollo de proyectos culturales como le llama Juan Carlos para poder lidiar con la pandemia? ¿Sí lo hubieras hecho aun cuando no fuera parte de tu trabajo? Más bien caíste como anillo al dedo como dirían algunos, ¿no? Ya. No, bueno, dos cosas. Yo creo que en términos en términos profesionales lo que me toca justamente es tratar de brindar un poquito de de bálsamo a través de las actividades culturales a quienes están de una u otra manera viviendo su confinamiento y creo que nos ha permitido ver no solamente a nosotros sino en el mundo que hay esta necesidad gregaria de los seres humanos de hacer comunidad y lo que hemos podido pulsar muy bien es que no o sea, si bien uno puede encontrar un mundo de actividades en YouTube por ejemplo la necesidad de estar en tiempo real de comunicarnos de estar leyendo así que Isidro nos está viendo desde España o que Karina está conectada en Argentina o que Heli está conectada aquí en Toluca o que Juan Carlos en fin esa necesidad de leernos y de escucharnos en tiempo real creo que ha sido fundamental y eso creo que lo hemos podido ver todas todos eso por un lado y en términos personales sí es cierto disfruto yo no sé lo que es trabajar hasta este momento he tenido la fortuna de disfrutar cada cosa que he hecho en la vida así que no sé qué es trabajar no sé si algún día me toque si lo pueda hacer hoy lo disfruto plenamente y en la parte de gestionar las emociones la verdad es que yo no he sentido cómo han pasado estos 140 días la verdad es que la posibilidad de estar ideando así como dice Juan Carlos lo mío lo mío también es como poner los proyectos en la mesa echarlos a andar y luego ya todo el mundo va sumándose y eso yo creo que he estado en mi momento más creativo de los últimos meses ¿no? o sea este confinamiento a mí me ha permitido así como porque vino a romperte el esquema este confinamiento o sea traíamos ya una zona de confort traíamos ya de alguna manera un ritmo que pensábamos que ya ya sabíamos cómo vivir la vida desde cualquier trinchera y de repente para el mundo vino nos paró a todos nos puso contra el espejo y hubo la necesidad primero de voltearnos a nosotros mismos más que de costumbre si bien es cierto que en mi caso también estoy digamos en una buena relación conmigo misma no obstante no era las 24 horas del día los 365 días del año y en esta ocasión no es que uno no tenga nada que hacer pero es que uno tiene que estar consigo mismo y a partir de eso crear y proyectar y gestionar tus propias emociones porque en el día a día cuando no había confinamiento pues a uno se le pasaban una buena parte de las horas en compañía a gusto o no con las personas que te encontrabas pero se te pasaba el tiempo y ahora es estar contigo gestionando y en términos personales y en términos profesionales para mí ha sido una etapa de mucha creatividad sí claro a mí lo que me ha parecido más maravilloso de esta pandemia es no tener que desplazarme o sea darme cuenta que la vida puede continuar sin tener que desplazarme ¿a qué me refiero? o sea sí estaría padrísimo verle la cara a la gente ¿no? y abrazar a algunos no a todos ¿no? no a todos pero a algunos sí estaría padre abrazarlos pero ahorrarse el tema del traslado de verdad creo que no tiene precio o sea no sabes qué dolor de cabeza eso oye tienes que ir a México ¿no? así a tecoco y así de puta o sea no así que tú digas qué felicidad ¿no? a veces suena esta parte como un poco romántica ¿no? de ay este viajas un montón ¿no? digo yo en mi vida en la vida anterior que tenía viajaba mucho ¿no? y leía mucho porque leía ayer lo comentaba leía mucho en los aviones en los traslados no sé qué y ahora tengo que buscarme otro tiempo para leer pero la verdad no saben cómo he disfrutado terriblemente no tomar ningún avión sí tiene sí tiene también su parte divertida ahora pasando ya al tema directo de esto sabemos que que ustedes tres y justamente la idea de invitarlos para nosotros o sea nuestra unión en la cabeza cuando dijimos ah para hablar de este tema vamos a poner a Rafael a Flor y a Juan Carlos es la manera en que en que han logrado hacer esta como como esta imaginación el desarrollo de estos proyectos como decía Juan Carlos para poder llevar la vida más allá de la vida presencial si bien como dice Flor claro claro que estaría muy bien y yo sabes que digo no a todos o sea en la vida real en la vida real esa que está allá afuera sí está padre ver a la gente aunque no a toda o sea yo esa es mi idea o sea sí a veces estos lugares como súper súper aglomerados o llenos de gente pueden llegar a ser un poco complicados y a veces uno sí quiere una cercanía pero no con todo el planeta sino con alguna partecita del planeta nada más hablo por mí por supuesto o sea no sé no soy de esta de esta idea que a mí personalmente me encanta como lo súper gregario pero ustedes han logrado desarrollar proyectos que permiten continuar con digamos al menos utilizando como pretexto la literatura para continuar con una con un proyecto de unión o de comunión o de juntar personas intereses ya nos platicabas un poco Rafael pero cuéntanos ya de manera más específica me gustaría si ustedes nos cuentan Flor cómo le ha ido haciendo para continuar estos proyectos alrededor de la literatura cómo le ha hecho Rafael allá en España como ya nos contabas un poco cómo le ha hecho Flor y luego Juan Carlos como decía Ivette que se ha convertido en la gran revelación este año de armar y de juntar a la gente que está interesada que resulta padre porque saben digo yo no lo sé y ustedes nos lo dirán pero es que a veces yo tenía hablo de mí y ese es quizá mi sesgo yo pensaba que por ejemplo las reuniones que organiza Rafael van puros poetas así creadores como ungidos o va gente normal también ¿no? este también lo pregunto para Flor son vamos estas reuniones lo pienso en términos de las peladas literarias así tradicionales que en el caso de México por ejemplo surgieron en la época del porfiriato con la a raíz un poco de la los preconizó Manuel Altamirano me parece y entonces pero la idea no era reunir amigos por la pandemia por supuesto ¿no? o sea la idea de Altamirano era reunir pero reunían como a los reunían como a los ungidos no invitaban a cualquiera por ahí ¿no? sino tenías que ser como literato y tenías que ser como inspirado y tal no es que alguien o sí o sea alguien que iba pasando por la calle y decía a mí me gustaría como escuchar lo que estos señores leen y lo invitaban ¿cuál es la diferencia entre esas veladas literarias de la época de Altamirano y las que el día de hoy sean las que ustedes están realizando si las están realizando y no le llamemos quizá veladas sino simplemente reuniones para donde la gente comparte ciertos intereses sobre temas literarios pues en mi caso en el mes de julio ya yo os he perdido no, no, no escuchamos perfecto ah bien perfecto en mi caso desde el mes de julio desde la municipalidad a la que pertenezco se pusieron en contacto conmigo para poder empezar a hacer ciertas gestiones post confinamiento y en ese sentido ha funcionado muy bien la verdad lo bueno que tiene esto Rosario es lo que tú dices que el canon de personas que solían venir a estos eventos se ha descompuesto y entonces de repente yo me he encontrado con que he estado haciendo una gestión presencial de un festival de poesía escénica donde la media de edad que yo he tenido ha sido aproximadamente entre 60 y 70 años algo que normalmente o por regla general ha dirigido muchas veces a gente muy joven pues de repente a mí me ha sorprendido muchísimo y además con una con una alta participación llenábamos era un aforo limitado obviamente en un salón de 300 butacas lo habíamos limitado a 80 y hemos tenido prácticamente todos los días seis días de festival casi prácticamente lleno y con una media edad alta pero que repetía yo a veces me preguntaba digo bueno esta señora que ha venido a ver este espectáculo además sacando de los lugares típicos que suelen ser más céntricos grandes foros de ciudades céntricas lo hemos llevado lo hemos llevado a los barrios y de repente personas que venían sin un contacto directo o muy directo con otros festivales con la normalizada como de repente se ha paralizado todo cuando existe algo se han apuntado y yo me temía que en la primera cita pues aparecería todo el mundo sobre todo ciertas personas ciertos señores ciertas señoras que veías que no eran asiduos a estas estructuras culturales que son también muy específicas y sin embargo han repetido todos los días se han sorprendido han entrado en una comunicación de ah pues yo no sabía que esto existía que esto se llamaba cultura que estos planteamientos culturales existían para mí ha sido revolucionario tal vez en ese sentido y ahora mismo vengo acabo de llegar ahora de la ciudad de Soria donde se celebra la feria del libro de la ciudad que está ligada exclusivamente a la poesía y nos ha pasado un poco lo mismo a muchos participantes que iban con editoriales independientes ha habido un cambio de roles de repente estos sectores que han estado siempre muy estratificados y que prácticamente nos autoconsumíamos es decir los poetas iban a los actos de poetas y no encontrabas mucha más gente que poetas y si había una actividad de dramaturgia más radical pues solo iban los actores y los dramaturgos para verse entre ellos y de repente esto se ha expandido primero porque es súper interesante que se ha dado o sea sí es cierto que la pandemia es una tragedia pues nadie diría que no pero lo que llama la atención es que en el marco de esa pandemia la gente se refugia en sus casas y de pronto cuando tiene esta en España ya tienen esta oportunidad de salir un poquito aquí todavía no y no sé si algún día lo tendremos díganme que sí que algún día lograré volver a salir a la calle normal sin susto pero como que se reencuentran personas que no tenían la tradición de haberse acercado como que siempre era un esa es mi hipótesis la hipótesis de Ivette creo que es otra pero mi hipótesis es que esos circuitos como de lecturas o de literatura son circuitos súper súper cerrados y además son impenetrables o sea no hay manera nunca jamás que tú entres a esos circuitos si no es porque eres ungido porque alguien te invita y pareciera que hoy como que tiene una mayor apertura eso es lo que yo siento pero yo le decía por ejemplo lo que ha hecho por Cecilia y seguro ahora lo comentará es justo desde su trinchera y desde hace algunos años es desacralizar esos espacios las veladas literarias o sea ha hecho una gran labor para desacralizar esos espacios por eso digo no es que se está inventando el hilo negro en esta pandemia es cierto estamos ahora con esta posibilidad de observarlo y son otras maneras además de consumir literatura porque ya las hay así es hay muchas posibilidades tú puedes estar cocinando mientras escuchas un audiolibro tú puedes estar mirando a través de una película un libro también ¿no? entonces yo creo que esta posibilidad de consumir literatura de una manera diferente nos ha abierto las posibilidades y nos integra yo creo que esa es la parte más importante que ya esos públicos objetivos para los que trabajamos en algún momento se han multiplicado ¿por qué? porque se dan cuenta que no es tan especial pertenecer a tal o cual cosa que tienes que ser o tener una formación de tal o cual manera para poder acceder a la literatura ¿no? que tiene que ser algo lúdico justo como habla Juan Carlos de esto es un lector porque le gusta porque lo goza entonces reunir a la gente y saber que a partir de eso es como hay que formar a esos públicos lectores por el gusto de ser por el gusto de conocer otras historias por el gusto de vivir una vida más allá de la tuya en confinamiento porque la literatura es eso la posibilidad de vivir otras muchas vidas otras muchas historias otras muchas lenguas otras muchas posibilidades a través de un libro o de escuchar un audiolibro o de escuchar a un poeta es multiplicar tu vida en muchas más y yo lo que le decía un poco a Rosario que era cuando charlábamos un poco y reflexionábamos en este sentido yo le decía por ejemplo recordando mi época universitaria nosotros nos íbamos a refugiar ¿no? a confinar al sótano a un lugar que estaba acá en el centro de la ciudad de Toluca para ir descubriendo o sea no había ningún experto solo era un grupo de amigos universitarios que se reunían ahí y que empezaban a leer y ahí fuimos descubriendo en mi caso por ejemplo a Corcovado a Huidobro ¿no? y que alguien se paraba y lo leía pero nadie ni sabía leerlos ni tenía la voz nadie era experto pero nos confinábamos para hacer un poco de lectura y por ejemplo Arely hoy tiene cosas que comentar de sus círculos de lectura que ha hecho donde yo digo y tampoco son expertos tampoco son tampoco se dedican a este mundo pero que van identificando como lo que les gusta y van descubriendo autores ¿o no Arely? creo que el confinamiento ha sido el pretexto perfecto y va a sonar raro para que nos unamos o sea porque por ejemplo un círculo de lectura de manera presencial en mi caso no estaría como en la mesa de discusión antes de marzo porque digamos que los tiempos no son siempre la agenda no los marca de manera tan clara que digamos ah bueno todos los martes a las 8 de la noche puedo estar en tal lugar para tener un círculo de lectura pero gracias al confinamiento ya que todos tenemos que quedar en casa y estar conectados pues a la red de internet como herramienta clave entonces estos círculos de lectura o estas actividades culturales se pueden hacer y efectivamente nosotros armamos con algunos compañeros de la facultad un círculo de lectura en el que ninguno de los que estamos allí somos expertos en literatura y lo que ponemos es seleccionamos un libro a la semana lo leemos lo comentamos y aprendemos entre todos pues de lo que habla la obra y también un poco es lo que está haciendo el maestro Juan Carlos yo coincido con que estos ejercicios culturales no están cerrados o al menos no en el confinamiento a las grandes como élites culturales o a los grandes poetas sino que el internet nos está permitiendo que que se democratice todo y que se llegue a quien te quiera escuchar y si quiere leer ese libro pues lo lee y si no pues ya te escuchó y ya sabe que está interesante y que en algún momento lo puede leer y si solo quiere estar tomando con todos y escuchándolo pues también está bien eso me sonó conocido en el caso en el caso concreto de estas como de estas apuestas de ser un lugar distinto Juan Carlos que es lo que llama la atención porque digo al final del día Rafael es un poeta que se dedica de alguna forma a la gestión cultural igual que Flor y quizá lo que es raro y que también es súper bienvenido y que a todos los demás a todos los que no somos creadores nos da un poco de esperanza hablo por mí por supuesto ¿no? porque digo que nos da un poco de esperanza porque nos permite reconocer que no tienes que ser un gran poeta no tienes que ser un gran literato haber dedicado tu vida a las letras para armar un espacio donde la gente se reúne a hablar de literatura o sea que hasta la gente del reino de este mundo puede hacerlo que no vamos porque habló de mí por supuesto insisto ¿no? pareciera que eso era solamente un círculo de ungidos y de pronto hay todas estas posibilidades que se abren por supuesto que está el terreno fértil porque la gente está en su casa sin muchas cosas que hacer en viernes ¿no? o sea quizá cuando nos levanten el castigo ya haya menos menos asiduos a tragos o tintas o al menos los tragos se anden en realidad y los podamos hacer a lo mejor en la troje allá con flor ¿verdad? claro o el león o el león que nos entiende en España ¿por qué no? por supuesto ¿tú cómo te miras desde esa perspectiva Juan Carlos con esa idea que se te ocurrió y que convocó un montón de gente mira lo que pasa es que a mí me encanta el desmadre ¿no? para hablar claramente y he frustrado como unas cuatro o cinco carnitas asadas por el temor al que dirán y durante este tiempo lo que lo que he podido observar es que hay mucha gente igual que yo ¿no? y que que no son expertos en muchos en muchas cosas pero que sí tienen una afición por la lectura yo como he referido comencé comentando un libro un poco para conectar para convivir y cuando surgió la idea de hacerlo digamos más grupal e invitar a más amigos lo que lo que fui descubriendo es que hay muchas afinidades con con amigos que he ido conociendo a lo largo a lo largo de mi vida entonces si ustedes se dan cuenta de lo que hemos podido apreciar cuando nos hemos conectado estos viernes que son una delicia para para mí al menos es que hay un hay un intercambio generacional muy atractivo ¿no? habemos ya los que no nos posemos al primer árbol que estamos cerca del sexto piso y hay chavitos de veintitantos años ¿no? y eso eso le da me parece una una esperanza a lo que es la vida de un académico o alguien que se dedica a dar clases como soy yo no soy académico de tiempo completo como Ivete como como Rosario como el académico puro y quizá eso sea lo atractivo de lo que yo ofrezco que soy un tanto mundano soy un tanto académico soy un tanto polemista soy un tanto relajiente entonces a lo mejor eso es lo que ha concitado que 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 este encuentro que tenemos los viernes sea tan sea tan atractivo pero todo comenzó por por mi afición a la lectura y compartir libros que sabes que sabes Juan Carlos me parece que lo que sí es un punto esencial de este confinamiento es que ha abierto un diálogo intergeneracional o un encuentro intergeneracional es decir en algún momento nos reuníamos solo los cuates que nos gustaba un libro que nos gustaba charlar y entonces éramos del mismo en el mismo espacio no teníamos que ser expertos en nada pero disfrutábamos de una bohemia de una tarde de un día tal el punto es que aquí se ha abierto y de repente están conectados personas que jamás en la vida en la dinámica cotidiana antes de el mundo se habrían reunido a mí me parece por ejemplo que ese ha sido el punto esencial de esta época el diálogo intergeneracional que ha abierto los encuentros intergeneracionales que no dejamos de tener nuestra crítica para los milenians y para los otros chavitos que todavía tienen este digamos este resabio de ser muy muy egoístas muy para hablar hacia adentro pero como decía hace rato Arely está abriendo también la posibilidad de que ellos generacionalmente busquen su lenguaje busquen las cosas que los conectan y luego darse cuenta cuando se compara uno con un universo mayor que aquello que me gusta a mí también le gusta al otro y le gusta a un tercero y le puede gustar a otros digo me voy a oír cursi pero cuando yo empecé a leer a Kawakami que es una una delicia para mí lo primero que sentí fue un poquito de pena porque dije como yo estoy leyendo cosas de mujeres los resabios que tiene uno de esta generación que es la mía decía no me van a decir que soy muy romántico y la verdad es que sí ya no me da pena decirlo soy muy romántico y hace rato que decía Flor que el tema de vivir otra vida a través de la lectura yo en estas en estas novelas cuando en los amores en los amores de Michino creo que se llama el texto cuando está en la playa con su pareja recorriendo en la noche un camino cuando va a una choza a comer esas escenas para mí me nutren mucho entonces yo creo que ese sentimiento muchos lo viven de diferentes maneras y esa escena es la que conecta a los lectores con las historias creo que eso es lo padre de este ejercicio que hoy podemos tener a través de de una red que por cierto les ofrezco una disculpa porque me desconecté de mi computadora ahora estoy en el teléfono pero eso es una maravilla ¿no? a través de un aparatito tener una conversación esta intergeneracional y ahora también la tenemos internacional porque tenemos a nuestro amigo que está de otras partes de España particularmente viéndonos y que padre ¿no? que lo podemos hacer así de hecho a mí lo que también me parece que llama la atención de esto es digamos si regreso un poco a lo mismo la pandemia es una tragedia no dejará de serlo por supuesto que estaría mucho más padre vernos en vivo y a todo color recién lo decía alguien no es que las clases en el caso de por ejemplo que nos dedicamos a la vida académica es que yo prefiero las clases presenciales porque son mejores a ver nadie lo discute nadie lo discute ¿cómo le hacemos? o sea ahorita no podemos tenerlo entonces o no renunciamos a eso arriesgamos la vida o le damos a una oportunidad a la educación mediada por tecnologías si reconocemos esto y claro ahí hay un montón de retos pero para el caso para el caso concreto por ejemplo de la promoción de la promoción de la literatura de alguna forma que hay instancias gubernamentales encargadas exclusivamente para esto ¿no? pienso en este momento en el caso de México que igual y Rafael no lo sabe hubo una el responsable de las bibliotecas a nivel nacional y se emitió un manifiesto que fue un poco polémico ¿no? fue un poco polémico por decirlo menos porque denunciaba el abandono de las bibliotecas y decía que no se había hecho nada por todo esto y la AMBAC la asociación de bibliotecarios se manifestó y dijo no espérate o sea claro que hay claro que se hacen cosas no todo se hace desde el ámbito gubernamental también desde las desde las iniciativas personales desde los Facebook de cada una de las personas se hacen cosas ¿no? no es todo y únicamente claro por supuesto que los espacios gubernamentales tienen su lógica y sus propias agendas y sus cosas pero esto es parte como de la vida de la gente que está interesada en hacer algo porque estás confinado en tu casa y además hay un elemento fundamental que es el subtítulo de nuestro seminario internet como herramienta clave ¿cómo ven ustedes? esto no habría sido posible de no ser por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación no podríamos estar entrando a las casas de los demás no podríamos estar teniendo conexiones con un montón de gente que puede ser que ni conozcamos y que a lo mejor alguien que no había nunca descubierto que le gustaba leer y que de pronto pasaba por Facebook vio un en vivo y se quedó ahí y dijo ay mira esto padre eso de leer se ve que se divierten porque pues porque se echan también sus tragos o sea no sean estos eruditos sentados ahí en un en un podio ¿no? hablando de Kant es gente más del reino de este mundo y eso quizás hace que la gente se acerque el papel de internet es importante ¿no creen? no habríamos podido comprar libros perdón perdón rápido no habríamos podido comprar libros por Gandhi o por Amazon para que llegaran a nuestra casa ¿no? sí tendríamos que haber releído los que ya teníamos antes del confinamiento claro o las cosas que ya hace rato por ejemplo los audiolibros este o escuchar yo qué sé la ver ver las películas bueno sí claro que no es lo mismo vivir una pandemia ahorita con internet y esto que haberla vivido en el siglo no sé cuál a donde no hubiéramos tenido posibilidad claro claro pero yo veo yo veo un planteamiento igual no es tan novedoso y me gustaba mucho el planteamiento de esta charla que era la literatura en tiempos del confinamiento y lo que yo saco más en claro de de este de esta estructura es básicamente una cosa que es el confinamiento nos ha reestructurado el tiempo el tiempo como lo entendíamos de un progreso exacerbado donde hacer por hacer por hacer por hacer nos había llevado a no reflexionar en cada una de las actividades que hacíamos a mí cuando juan carlos estaba diciendo yo básicamente he hecho apología de la vaguería de ser vago pues es lo que lo mismo que yo estaba diciendo al principio citando a nucho ordine cuando decía la utilidad de lo inútil es decir necesitamos dedicarle tiempo a ciertas cosas que suponen que se supone que son inútiles porque no son porque no tienen una consecuencia económica porque no son lugares de acción pero la literatura siempre ha tenido ese espacio y lo bueno que ha tenido este confinamiento es que de repente no ya para ciertas élites culturales que eso es un poco la farándula cultural y la farándula cultural va a seguir existiendo se van a reunir grandes escritores grandes cineastas entre ellos hablar entre ellos pero el libro siempre ha sido accesible a cualquier persona y es un encuentro íntimo y lo que nos ha dado el confinamiento es el tiempo para la intimidad y de repente yo puedo ser más o menos experto en literatura por ejemplo que un campo es mi campo o de la poesía pero yo no soy nada experto en el huerto familiar ecológico pero en este confinamiento me he podido coger un libro y he podido disfrutar y aprender puedo hacerlo a través de un videochat con otras personas que tengan la misma afinidad o puedo quedarme en casa con un libro y no de una manera experta sino de una manera amable e interesada que es lo mismo que va a hacer cualquier otra persona pues como decía Iber con un hidobro no hay que hacer un análisis filológico y en ese sentido yo saqué esa frase de la utilidad de lo inútil de Nucho Ordine porque nos enseñó mucho es un libro maravilloso es un ensayo maravilloso que lo que nos enseña es a gestionar el tiempo y en tiempos de confinamiento se nos ha reestructurado el tiempo ya no tenemos que estar todo el día creando 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 sino que tenemos tiempo y no sabemos gestionarlo y de repente tenemos una infraestructura cien mil veces mejor que hace tres décadas con lo que podemos acceder a cualquier parte del mundo a través de internet y cualquier inquietud que tengamos a través de los libros decíais vosotros no sé cómo funciona el sistema de bibliotecas en este momento de confinamiento allá yo soy bibliotecario la red de bibliotecas del ayuntamiento de mi ciudad y hoy a día de hoy y eso que no tenemos ya confinamiento todavía no se permite la visita presencial para los fondos bibliográficos pero si el préstamo bibliotecario no ha no ha desaparecido nunca excepto en un momento de pues sería el caso que tenéis vosotros cuando tenéis el semáforo rojo excepto en ese periodo ahora vía telefónica vía por internet se pueden prestar libros se los preparamos vienen a recogerlos en un punto concreto se les presta es decir el formato libro que parece tan arcaico y que internet nos da otras muchas posibilidades sigue resistiendo sigue resistiendo y sigue dándonos ese punto de intimidad que es lo que ha hecho que reestructuremos todo nuestro tiempo por eso el pretender volver a cien mil actividades con cien mil personas siempre donde no nos prestamos no nos prestamos atención porque tenemos nuestros límites es que es imposible que un ser humano pueda generar una atención afectiva este lugar de los afectos que es lo que nos está haciendo regresar a a a una especie de de encuentro con los cuidados esenciales donde yo voy a hablar contigo y me voy a preocupar porque a raíz de esta pandemia nos preocupamos de los más íntimos y nos conectamos solo con los más íntimos tenemos que tener en cuenta que todavía existen muchísimas zonas aunque estemos en el siglo XXI donde internet no es posible y en ese sentido el libro sigue siendo un material de primer orden la literatura sigue siendo de primer orden y universal y universal habrá gente que tenga pues como flor o como la mayoría de nosotros de los que estamos hablando hoy aquí tenemos la suerte de poder tener una buena biblioteca personal pero incluso los que no lo tienen valorar el objeto del libro tener esa comunión íntima y tiempo para dedicárselo a a la lectura por por placer por el por el placer de perder el tiempo leyendo disfrutando aprendiendo por supuesto pero no solo con una función academicista o una función que que valga análisis sino por el puro placer pues es lo que decía yo ahora yo con este libro he gozado para llevar mi huerto personal hacia otro lugar porque yo no soy experto en en horticultura bueno pues con un buen libro me puedo ir adentrando y eso es lo que nos ha dado el confinamiento en este tiempo por ejemplo Flor Cecilia no ha perdido de vista eso y en este confinamiento ha incorporado en las canastas básicas libros y se ha dado la tarea de acercar libros a aquellas personas que no pueden estar conectadas y eso me parece una gran labor y me parece que que maravilla hablar de ello ¿no? sí pues es un artículo de primera necesidad es que eso es lo 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 importante y eso es básico decirlo de verdad un libro es un artículo de primera necesidad contar otra historia acercarse a otra historia tener la posibilidad de salir de ti mismo es una una necesidad igual que hemos afirmado durante muchísimos años de que los servicios culturales deben ser como el servicio de la luz como el servicio del agua como absolutamente necesario y obligatorio ¿por qué? porque de eso nos nutrimos los seres humanos entonces tenemos que buscar las maneras de hacerse hacerles llegar este beneficio a muchas más personas ¿no? una de mis maestras en la poesía una gran poeta que es Dolores Castro nos decía que no nos preocupáramos tanto por definir la poesía porque la poesía no servía para nada una gran poeta diciendo que la poesía no sirve para nada pero ¿por qué maestra? nos causaba mucho escándalo la frase pues porque la poesía no tiene ese afán servil ¿no? no tiene que servir a nadie es algo que te lleva así punto es una riqueza que ganas y punto pero no tiene que servir entonces yo creo que en ese sentido también la lectura el encuentro con estos múltiples mundos es algo a lo que tenemos que tendríamos que aspirar por puro gusto solamente por eso entonces de alguna manera esta labor de hacer llegar libros y además de formar públicos de formar públicos en el sentido de que los niños son quienes si son lectores desde entonces serán unos buenos lectores como adultos tendrán esta posibilidad tendrán este plus como en sus vidas ¿no? de tener el acceso a otras historias a través a otros mundos y a otros conocimientos a través de los libros no necesariamente de literatura pero este este aprendizaje que es un aprendizaje íntimo que no se enseña en las escuelas porque tu relación con el libro es algo que no aprendes en la escuela es un es un vínculo que que te lleva a otras a otros niveles pero que que tiene que ser un ejercicio personal Juan Carlos no me quedé ahorita pensando en esta en esta idea de compartir y de y de generar este auditorios yo yo tengo una historia personal que que va me va a servir para describir lo que para mí han sido los libros y por qué me gusta compartirlos yo tengo la idea de los libros como una escalera a mí me permitieron trascender del espacio vital en donde me desarrollé para por supuesto tener una una profesión y a partir de esta profesión ir generando condiciones que me permitieran mejorar en la vida pero una de las cosas que mejor recuerdo es que en algún libro de los que leí este mi mamá ya estaba yo seguramente casado y me dijo oye regálame uno de los libros que estás leyendo tráeme uno de tus libros mi mamá que tenía solamente el cuarto de primaria pero que le gustaban muchas cosas con las cuales me identificaba este le llevé un libro ahorita no recuerdo bien el título pero es la historia de un personaje que asiste a su funeral así de eso se trata asiste a su funeral y empieza a ver las reacciones de la gente que está en el velorio y empieza a calificar cuando la muerte llama a mi huerto seguramente ya no recuerdo el título pero esa lectura a mi mamá le llamó mucho la atención le gustó mucho y a partir de ahí me empezó a decir oye regálame otro libro pero quiero un libro que sea más o menos de ese tamaño estas presentaciones que tiene Alfaguara que es un poquito más grande la letra más grande el papel de taras características no tan robustos que los pueda leer fácil y a lo largo de los años que han transcurrido de esa historia para acá me he dado cuenta como efectivamente el texto los libros ya sea los que yo leo que leo muchos también de política para mi han sido una escalera han sido un espacio para ascender en términos profesionales en términos laborales pero también trascender en términos de sentimientos de compartir sentimientos de conectarme con otros sentimientos con amigos o con seres queridos como es el caso de mi madre pero también yo soy mucho de los que regalan libros le regalo libros a amigas le regalo libros a novias le regalo libros hasta a mí me gusta compartir y eso es una cosa que por eso digo para mí el libro es como una escalera que me permite ir trascendiendo en algunas partes sentimentales y en otras profesionales también el generar estos auditorios en la academia en tu grupo y entre amigos es una de las grandes motivaciones que tengo yo para leer y compartir eso es básicamente lo que quería ahora de la reflexión de Flor y como es precioso lo que ella hace regalando un texto a alguien lo he vivido lo sé y es algo muy disfrutable se nos ha ido el tiempo volando llevamos una hora Arely tenemos ahí algunas preguntas del público mi maestra la recupero ahora si me lo permiten agradecerles a todos que sigan conectados que nos sigan mandando sus comentarios siempre los leemos con mucho gusto dice el maestro Juan Carlos Muziño que la literatura se ha convertido en un refugio personal pero también en una aldea global que nos ha reunido a la distancia y que justo con este tipo de seminarios los tragos y las tintas o los círculos de lectura nos dice también Luna RJ que está completamente de acuerdo con la maestra Flor Cecilia cuando dice que la literatura nos ayuda a tener un amplio conocimiento del lenguaje y la escritura y nos ayuda a mejorar nuestro léxico de una manera impresionante Karina Favaro que nos sigue desde Argentina dice que está de acuerdo con que a veces tenemos la voluntad de asistir a eventos de literatura pero que por los tiempos no tenemos cómo hacerlo y que ahora sí lo podemos hacer gracias pues al internet como la herramienta clave ¿no? La maestra Ana María de la Cruz Amaro le manda el agradecimiento al maestro Juan Carlos por ser tan polifacético y dice que eso hace que se acerquen a sus círculos de lectura y a las actividades que tienen los viernes Karalta Mirano nos dice que el confinamiento le enseñó a vivir conocer y valorar más a su familia que nos agradece mucho por apuntar la poesía y la literatura la maestra Laura Iracheta nos dice que la comunicación se ha multiplicado y eso ha sido fantástico a diferencia de que siguieran reuniéndose unos cuantos o sea que está de acuerdo con esta idea que teníamos de que se puede hacer comunidad a través del internet y también nos dice la maestra Laura Iracheta que está formando un blog de los platillos que compartieron con un grupo de amigas comunes y corrientes como yo dice y bueno tenemos más comentarios y si nos ayudan los panelistas a revisarlos a comentar a contestarles se los vamos a agradecer muchísimo algunos están como de acuerdo en la mayoría están de acuerdo en que el internet pues ha diversificado la oferta sobre todo como ahora hablando de literatura y también están muy de acuerdo con lo que dice la maestra Flor Cecilia que el libro es una cosa de la canasta básica la verdad es que también me quedo con esa frase porque fue muy linda muchas gracias como les dije yo me me desconecté de la computadora solamente estoy con el teléfono entonces no podré interactuar como lo venía haciendo hace unos momentos pero quisiera aprovechar ya que estamos en la parte final para hacer un par de comentarios que tienen que ver con lo que nos trae acá ¿no? ¿por qué habemos tantas personas que nos gustan los libros? y hay a lo largo de las últimas semanas he conversado con amigos ya sea tanto en los tragos y tintas como de manera personal yo todavía vengo de esa generación que me gusta el texto sentirlo o leerlo el papel me gusta abrir un libro sacarlo de su celofán o sacarlo de su envoltura sigue siendo para mí muy atractivo a mí me cuesta todavía mucho trabajo leer en pantalla soy de la antigüita de que incluso pido que me impriman alguna cosa para leer porque no todavía me cuesta mucho trabajo pero lo que ha permitido este tránsito del confinamiento es justamente lo que hace rato también creo que comentaba Arely ¿no? volver a buscar en lo que tienes ahí guardado cosas que dejaste pendientes tomar algún texto que por ahí te regaló alguien en un cumpleaños que no lo abriste o que lo abriste y no te gustó regresar a él y con eso regresar también a tus afectos ¿no? regresar a ponerle memoria al libro si lo compraste en un viaje si te lo regaló alguien si tiene algún tipo de vínculo emocional y por eso lo rescatas en algunos casos a mí me regalan un libro y francamente si no me gusta lo digo abiertamente es que no me gustó el libro no me atrapó y algunos que yo mismo he comprado por moda que también lo digo no me conectan simplemente los voy dejando pero eso es lo que nos ha permitido esta gestión del tiempo que dice Rafael hasta eso nos ha permitido ¿no? tener tiempo para revisar cosas que teníamos depurar yo francamente estoy sacando algunos que no voy a leer que sé que no voy a leer y he estado algunos regalándolos algunos que ya no voy a ya no son de mi interés creo que a mí también me ha servido para eso que estoy tratando de construir que sería esta expresión de depurar ¿no? depurar no solamente la biblioteca sino depurarte tú mismo conectarte con cosas vitales conectarte con lo que realmente son tus digamos tus estímulos tus vínculos más afectivos y eso también a mí ha sido una parte digamos gustosa de reencontrarme con esa idea ¿no? de depurar y de depurarme dice antes de antes de darle la palabra a Rafael a Flor Cecilia dice Alejandra Arsaluz les comparto que en casa también inicié el circo de lectura con mis sobrinos los más pequeños leyendo libros que mi hijo leyó de niño Octavio un saludo al poeta Rafael Sarabia a quien tuve la oportunidad de leer este último año muchas gracias ¿no? Rafael Bueno pues para acabar la intervención nada que es fantástico es fantástico poder ver sobre todo por la gente que está interactuando ver la generosidad que plantean y que realmente estas cosas que a veces hablamos nosotros de manera un poco teórica ver que hay un campo un campo de cultivo general poblacional donde pues alguien estaba poniendo cuando lo acaba de comentar Arely pues que estaba haciendo una especie de club de lectura sobre cocina sobre es decir todo lo que nosotros hemos teorizado en su momento y que a veces no sabemos si realmente a nivel social se va a implementar de una manera sana atractiva real cosa que realmente genera interés o o es simplemente algo que nosotros creemos que la sociedad necesita que nos pasa muy a menudo que creemos que se necesitan ciertos parámetros para mejorar como sociedad y que luego esto no cala en la gente vemos que esto sí que está ganando y que de repente la gente se está abriendo más está aceptando el hecho de que la cultura no tiene que ser de élite que hay mucha diversificación de lo que se supone que es la palabra cultura y que empiezan a asumirlo como propio y a demandarlo y a intercambiarlo entonces en ese sentido pues oye una experiencia que nos que nos ha propuesto una especie de confinamiento que vuelvo a decir para mí la clave de todo esto es la gestión radicalmente diferente que estamos haciendo de nuestro tiempo que no es una gestión consumista exclusivamente consumista no es una gestión productiva y si es una gestión más reflexiva elegimos tenemos demasiado tiempo no sabemos cómo gestionarlo y vamos eligiendo y vamos adaptándonos a decir podemos hacer esto con las herramientas que tenemos las instituciones no se han apagado no ha habido un apagón institucional que tienen que defender un poco a esa vulnerabilidad de gente que no tiene la posibilidad de primero obtener una inmensa biblioteca personal me parece que la propuesta de flor esa de las cestas me parece hermosísima estoy totalmente de acuerdo con ella que es un producto de primera necesidad básico el libro y además que es reutilizable esto que decía Juan Carlos ahora a mí este libro no me aporta nada pero estoy convencido que a otra persona sí le va a aportar lo regalo fluye se distribuye no se pierde en el caos que a veces internet lo que tiene es que por darnos tanto no somos capaces de acceder a casi nada y en ese sentido los objetos físicos también nos ayudan el libro nos ayuda por eso repartir libros regalarlos o hacer una una gestión institucional desde cualquier institución pública o privada aportando esa posibilidad de acercarnos a la cultura a mí todo esto me parece que es un beneficio que ha supuesto el confinamiento una clase de confinamiento la lástima es que tengamos que llegar por esta fuerza mayor de la naturaleza pero bueno veamos siempre el lado positivo de cualquier catástrofe nos está nos está dando una manera de repensar el mundo y de repensar el tiempo y cómo consumir el tiempo y cómo invertir nuestro tiempo pues este confinamiento nos ha obligado este acotarnos físicamente a multiplicar las posibilidades yo si lo miro como una posibilidad de enriquecimiento en muchos sentidos justo porque nos hemos acercado a a otros personajes que que en otro momento no hubiéramos intentado el vínculo justo porque nos hemos replanteado nuestra labor como gestores culturales como creadores como gente que hace que sucedan cosas en su comunidad porque eso hacemos finalmente y de y cómo hacerlo yo creo que este confinamiento en muchos sentidos somos insisto de los afortunados que que podemos tener acceso a las redes sociales acceso al internet a los libros y a todo esto nos 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 está obligando a replantear una manera diferente de ser como diría rosario castellanos humanos y libres y tener un contacto mayor con la gente en el sentido de la compasión más puro es decir sentir la misma pasión que el otro entonces yo creo que van a resultar cosas muy interesantes de este replantearnos la vida replantearnos nuestro quehacer profesional también replantearnos cómo queremos que sea este este esta nueva realidad como como se plantea para saber qué hacia dónde vamos y ser un poquito mejores no podemos regresar a lo mismo no ha sido un trancazo demasiado duro para que regresemos a lo mismo Rosario ahí tenía unos comentarios también del público hay unos comentarios muy lindos este por acá por supuesto que Mavarella manda saludos también desde España y le mandamos saludos a ella por aquí no sé si ustedes recuerden María López nos lo dice y yo no recuerdo si fue en el metro de la Ciudad de México donde ella dice no recuerdo en qué lugar dejaban libros en el transporte público y los usuarios podían tomarlos y al terminar de leerlos tenían que dejarlos nuevamente para alguien más creo que es un buen acto para fomentar la lectura yo no me acuerdo dónde fue creo que también hubo un proyecto similar en el metro de Santiago de Chile no lo recuerdo lo hizo achar en México lo hizo achar de la Gandhi el dueño de la Gandhi hizo este este asunto del metro del libro este que no solamente eran los puestos para venta en la calle sino dejar los libros en lugares públicos para que la gente pudiera acceder a ellos claro sí sí también recuerdo una vez un gestor de la verdad no recuerdo no recuerdo quien que alguien cuenta la leyenda que alguien llegó y le dijo es que cómo es posible se están robando los libros de la biblioteca escolar este y entonces dijo déjalos que los ay me acuerdo era Carlos Ornelas que fue un profesor mío y que le dijo al director déjalos o sea si los niños se roban los libros es que los quieren leer entonces no tengan los libros encerrados en una ventana con cristal para que los vean de afuera déjalos y que se los roben lo peor que puede suceder es que los lean eso me encantó cuando hicimos cuando Rosario y a mí nos tocó estar formando parte de una organización de una feria de libro que no era la filem de pronto les encantaron los carteles y va otra de las personas que colaboraba así espantadísima a decirnos es que se están robando los carteles y nosotros en verdad sí y nosotros bien felices y nos metieron a ver locas y nosotros decíamos claro les está gustando y nosotros bien contentas y la otra quería que prácticamente los encarceláramos por haberse robado un cartel de una feria un cartel que decía te convocaba la lectura de todas formas los carteles iban a tirar a quedar en la basura indefectiblemente en algún momento pero sí yo sí lo siento mucho por quienes digamos dicen que no pero yo sí estoy de acuerdo yo sí conozco a alguien que me dice robo libros sí lo empiezo a poner en mi lista de amigos francamente yo sé que está mal niños no hagan eso en su casa pero es algo que está lindo hay una le mandamos muchos muchos abrazos a Gaby Coppola que nos regala una frase maravillosa y ella dice el estar encerrados en nuestro mundo nos ha permitido abrirnos al mundo y creo que es una una frase que de alguna forma permite cerrar lo que pues el gran trabajo que han venido haciendo ustedes casi sin querer digamos desde sus ámbitos personales y que el mundo lo agradece infinitamente bueno pues estamos ya sobre la hora 15 vamos estamos cerrando yo les pediría así como una última pero más bien que nos compartan ahora que están leyendo o cuál ha sido el libro que que ha sido su principal refugio en estos meses yo creo que les ha marcado la vida diga maestra en este confinamiento en este confinamiento en este confinamiento ¿no? yo os digo aparte del del huerto ecológico que me parece fantástico y de unos cuantos libros que me han ido llegando de compañeros que van publicando y que como el libro ha quedado en el confinamiento no se han podido hacer presentaciones yo la primera presentación física del último libro que mi último libro ha nacido en el confinamiento no he podido presentarlo por ningún sitio esta semana ayer fue la primera vez con público y ha sido una cosa extraña con cierta distancia la gente es más prudente se queda así como más quietita no interactúa tienen más miedo pero también el confinamiento aparte del libro del huerto familiar ecológico que os he enseñado estoy también con todo lo bueno es libre salvaje de Henry Turó que bueno pues es un un libro que para la disidencia para los tiempos diferentes hace falta propuestas diferentes rupturas canónicas y en ese sentido pues da alas para poder decir que no y poder enfrentarse al canon que nos que nos han estado planteando y dar alternativas a la vida estamos viviendo una alternativa forzada pues Henry David Turó a mí me está sirviendo de mucho en ese sentido Carlos bueno yo como saben pues la verdad es que he leído varios en este periodo si tuviera que seleccionar algunos de ellos hay tres que me han digamos dado mucha información y abierto mucho la visión para comprender un fenómeno político como es el populismo y las condiciones en las que hemos estado viviendo en el mundo entonces yo ahí recomendaría uno de los que leí que se llama El Pueblo contra la Democracia de Shasha Monk que es un librazo en términos de lo que estoy planteando Chantal del Sol también tiene un libro sobre el populismo muy bueno y Adela Cortina que escribió un libro de aparofobia que es este temor a los pobres o a la pobreza también desarrolla ahí estos tres textos a mí de los que he leído en este periodo que han sido varios por lo que hace al tema que me gusta que es la política son los que más me llamaron la atención y luego por el otro lado propiamente de la literatura sin duda el que me marcó más en este periodo es el olvido que seremos ¿no? de este autor colombiano que siempre se me olvidan sus apellidos es una novela conmovedora en la relación de padre-hijo que a mí me encantó este texto y quizá de esta Kawakami algún alguno de estos que también leí en este periodo no me acuerdo bien si tiene un título algo así del cielo y la tierra ¿no? el cielo es azul la tierra es alguna cosa sí no soy muy bueno para los títulos esos dos textos me llamaron la atención y como saben pues a mí me gusta mucho estar leyendo muchas cosas entonces tomo un libro lo dejo agarro otro pero los que me han profundamente conmovido en este periodo quizá sean estos ¿no? por lo demás aprovecho solamente para las últimas expresiones de esta ronda quédense un poco vayan a sus sentimientos más profundos lean lo que se les antoje pero aprovechen el tiempo para eso para para quererse dar lo mejor de sí mismos al resto de su familia de sus amigos el tiempo lo requiere y me parece que las comisiones han mostrado eso no se guarden los sentimientos ¿no? este cuando menos abrácense espiritualmente pero déjenlo sentir y yo agradezco mucho la invitación Yvette Rosario Arely y por supuesto haber compartido reencontrarme con mi muy querida Flor Cecilia este nunca voy a decir los años que tenemos pero ya tenemos algunos de conocernos y conocer hoy a Rafael encantado de compartir la mesa con ustedes un placer Flor gracias por la invitación ha sido un placer ha sido muy divertido y me deja muchas cosas para reflexionar esta 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 reunión pues yo he estado leyendo algo de novela Daniel Sada que me gusta mucho a Roberto Bolaño he estado leyendo también a Guillermo Arriaga a Silvia Molina que es una extraordinaria narradora mexicana pero particularmente este libro que amo que es los bienaventurados de María Zambrano y para terminar solamente justo porque tiene que ver con estos tiempos este esta cita de esta cita de María Zambrano en los tiempos modernos la desolación ha venido de la filosofía y el consuelo de la poesía lean poesía muchas gracias a todos muchas gracias a los tres por acompañarnos y bueno Rosario que vamos a tener la próxima semana bueno antes de decirlo de la próxima semana si les queremos pedir a Rafa a Juan Carlos y a Flor ya lo había dicho a Arely pero quiero insistir si se dan un tiempito de entrar a la al 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 fanpage de Facebook de Ivette y ver las comentarios hay un montón de comentarios a donde les bueno porras por supuesto les hacen comentarios específicamente y lo que más me gusta de lo que está sucediendo ahorita en el Facebook es que a raíz de que Rafael Juan Carlos y Flor nos han sugerido algunos libros la gente ya empezó a sugerir también libros entonces este que bueno es que esto se contagia entonces yo ya tengo que decir que hay que proponer una sesión a donde la gente sugiera libros así de mira yo este este así nomás que no hablemos de otra cosa más que los libros que sí mira Kelly Reyes dice yo estoy leyendo la fiesta de Miguel Ángel Sobrino Alicia Tinoco dice me recordaron a la ladrona de libros y así cada quien está poniendo sí entonces está súper lindo porque ya ven es como una provocación la gente escucha que alguien lee un libro y dice que está leyendo y bueno ahí hay un montón de gente que está y ya está nos están dando sugerencias vamos a hacer una lista y luego nada más vamos a hacer una reunión a donde digamos lo que la gente está leyendo pues porque en la pandemia también se lee está padre está padrísimo leer bueno entonces sí quería que lo que ustedes entraran y que pues porque uno siempre cuando uno está comentando es maravilloso cuando el que estuvo hablando ahí te regala un comentario ¿no? un saludo que nos dejen los libros que han recomendado que nos dejen los datos si por ejemplo dan el libro que estaba sugiriendo Rafael si lo pone ahí dice este es el que yo sugerí lo pone Juan Carlos porque luego no alcanzó a tomar nota y siempre es lindo y cuando uno es público siempre uno como público le agradece al que al que habló que le ponga un like un que bueno un algo así que se los vamos a agradecer muchísimo bueno eso por un lado después por otro lado la próxima la próxima semana vamos a tener una un tema que la verdad es algo que nos da muchísimo gusto son esas cosas raras que suceden en la vida porque saben que que todo está unido y una cosa lleva a la otra y luego lleva a la otra en fin hace un par de meses casi un poquito antes casi justo cuando empezó la pandemia la primera semana de marzo de hecho el 3 de marzo cuando empezó la pandemia una una colombiana de nombre Ana María Mesa inició un hashtag en Twitter que se hizo viral se viralizó y ella lo inició en Colombia pero pero insisto después se hizo enorme el hashtag es o era bueno era pero sigue funcionando hashtag como hombre entonces empezaba a dar como era una cosa muy chistosa era como jugar con la con el con el lenguaje y así como hay cosas que se dicen de las mujeres decirlas como de los hombres y entonces cuando uno lo ve en hombres suena un poco ridículo yo siempre pongo el ejemplo de perdón sé que a muchos todo el mundo sabe que estoy loca con eso pero cuando a las profesoras les dicen miss nadie se sorprende pero si uno le dice mister al profesor uno se muere de risa porque ahí sí ya suena ridículo ¿no? ese tipo de cosas sí ¿no? es ridículo que te digan mister y igual de ridículo debería ser para la mujer pero bueno y quizá eso de de calladita te ves más bonita pero y calladito te ves más bonito y eso va a dar ridículo entonces lo que hizo esta colega fue convocar a las redes sociales a decir ¿por qué no ponemos las frases que normalmente se dicen a las mujeres en los hombres? para que nos demos cuenta de lo violenta que es la digamos como la cotidianidad se hizo se hizo un escándalo se armó incluso yo armé una red de palabras este rescatando el hashtag de Twitter que fue impresionante y resulta que recientemente la editorial Planeta le editó un libro que se llama como hombres el mundo de las mujeres en zapatos masculinos y lo que hacen en este libro es rescatar algunos no todos porque fue una luz fue una avalancha de tweets pero rescatar algunos de los tweets que están relacionados con este tema pero en más de 50 mil tweets porque Arely más o menos hizo la revisión más de 50 mil tweets ajá entonces se hizo se hizo todo esto y lo armaron y lo pusieron en un libro donde solamente se hizo una una selección pequeña de todo eso este y uno de los tweets o algunos de los tweets la verdad no sé yo ni cuáles quizá Ivette lo sabe de Ivette fueron incorporados en el libro lo cual a todos nos dio como muchísimo gusto este y justamente la próxima semana vamos a estar con Ana María Mesa que va a estar con nosotros desde Colombia comentando este libro como hombres la historia de un tweet que movió conciencia y derivo en un libro entonces eso va a ser la próxima semana y pues sobre eso hablaremos bien agradecerles en verdad a quienes se han conectado este sábado los esperamos la siguiente semana y que ojalá parte de sus refugios de no solamente del confinamiento sino de la vida siempre esté a un lado un buen libro porque va a permitir tener sin lugar a dudas el mejor alimento que necesitamos para ser mejores seres humanos que mucho lo necesita este mundo pues cerramos la sesión en Facebook agradeciéndoles a quienes nos han acompañado aquí en el panel y a quienes están del otro lado desde cualquier trinchera del Estado de México de México y del mundo muchísimas gracias cerramos la sesión hasta luego yes